Sí, justamente estamos juntando a la mercadería para llevar. Sabemos las situaciones que están pasando, no solamente en el ámbito social, acá es lo que es las personas que están afuera, sino las personas que también están prohibidas de su libertad. Así que tuvimos conocimiento de que por ahí les faltan insumos. Y bueno, como organización social tenemos que aportar a la sociedad, no tan solo a nosotros, sino a los demás también. Y bueno, le estamos llevando lo que es mercadería y donarles para que tengan. ¿Insumos a esta mercadería han sido solamente recolectados por parte de la fundación nada más o son donaciones también que reciben? No, la mercadería es de lo que es de la organización que nos mandan a nivel nacional. Así que tenemos todavía un poco de mercadería que vamos a aportarle un poco a la unidad carcelaria. Vemos también que estuvieron trabajando con lo que es la olla popular, sí, semanalmente que ustedes realizan, ¿no? Sí, ayer tuvimos la olla popular. Hubo mucha gente, pero como te digo, sí tuvimos las precauciones, les pusimos gel, estuvimos muy bien preparados en ese tema, como todos los jueves, el jueves pasado no lo dicen, pero este jueves y el que viene, el martes también voy a volver a cocinar, el martes y jueves.